ah no 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 ¡Vengan a la copa! ¡Voy y los vamos pegados! ¡Vamos a ver qué pasa cuenta! ¡Uno, dos, tres! ¡Esto lo haces, señoras y señores! ¡Ea! ¡Aquí tenés la duente! ¡Arriba viste todo haciendo que respal! ¡Éstale! ¡Agárrales las bolas, agárrales las bolas! ¡Ademán! ¡Aquí seguimos, mi raza! ¡Aquí seguimos! ¡Aquí seguimos, mi raza! ¡Aquí seguimos, mi raza! ¡Aquí seguimos, mi alma! ¡Un toro de mi chapa de los reyes! ¡Y el guinete, también de mi chapa de los reyes! No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.